...de fechas a Deportes Temuco, estuvimos en la séptima región del país. 800 kilómetros pida y vuelta, una temperatura no se volvió a los 5 grados, no importa, había que estar junto al equipo de Roque Norte, y 250 incas más o menos llegaron a pañales. Bonito que la gente haga un sacrificio y venga acá a apoyarnos tan lejos. Se pensó en sostener el partido, pero el juez Osorio estimó que el campo estaba apto para jugar. Es un buen equipo, cuidado, tienen buenos jugadores, va a ser un partido difícil y complicado. Bueno, y nosotros como de costumbre, vamos a tratar de hacer lo nuestro, y la cancha si no afecta, no va a afectar a los dos. Sin embargo, la cancha afectó más a Deportes Temuco, porque no pudo practicar su título típico, Galano. Había posas en más del 70% del terreno, Linares, un equipo guapo, aguerrido, la bravo hacha, y se fue agrandando con el apoyo del público. Marcaron de una forma bastante fuerte. Comienzan a llegar Temuco. Este es un córner y el travesaño. Ahora el pico González, y la pelota que sobra a defensores y atacantes, y casi gol. Ese fue Jaime Aguilar, el tiro libre. Y la suspiro, el Temuco intentó tocar. Salir tirando, pero la cancha, y el tesor, Linares, se lo iría en otra cosa. Error en la salida, y es golazo para los locales que se lograron como si fuese un título. Casi vuelta olímpica al término del partido. Igual tuvimos ocasiones de compartir, ellos también las tuvieron, pero tal vez el empate a lo mejor había sido lo más justo. Tal vez ni siquiera un triunfo nuestro. A pesar de que igual tuvimos ocasiones, pero ellos también las tuvieron.